Las mascotas muchas veces suelen quedarse en casa solas. Algunos creerían que es más seguro cuando un perro cuida el hogar. Pero en un video que se ha viralizado en las redes sociales fue captado el momento en el que un juguetón amigo, en busca de comida, se alza la estufa y accidentalmente la enciende y tira aceite, lo que provocó un incendio. Vecinos notaron que salía humo del domicilio, por lo que rápidamente alertaron a los bomberos. El hecho ocurrió en Missouri, Estados Unidos, pero el video ya le ha dado la vuelta al mundo. Ahora déjame saber en los comentarios qué opinas de este video. Yo me despido, mi nombre es Ashley García con edición de Walter Moreno para El Imparcial. Gracias por ver el video.